No falla la prueba reina de los Juegos, el descenso es Bode Miller, ha sido el más rápido en los entrenamientos y mañana en la final buscará su sexta medalla olímpica. En la categoría de Moguls competían las hermanas canadienses Dufo Alapuant y dos de ellas han sido oro y plata, una prueba con golpes tan duros como el de la noruga Hedvin Wessel, que se lo tomaba con buen humor. En patinaje de velocidad no hubo color, solo el naranja de Holanda coparon el podio y el rey del patinaje holandés Sven Kramer batió el récord olímpico bajo la mirada de su propio rey. Todo ello en un día histórico para las mujeres que por primera vez han participado en los saltos de esquí nordico en unos Juegos, aunque el primer oro en Xochitl llegó por la mañana y se decidió en el aire. Fue para Sage Gautzenburg en la modalidad de Slupy Style. No participó el gran favorito Sean White porque el circuito le pareció demasiado peligroso. Juzguen ustedes mismos.